Hola, Iglesia. Esta pandemia ha sido un momento increíblemente difícil para nosotros aquí en casa y también para el resto del mundo. Si miras las noticias, verás esto claramente. Actualmente, COVID-19 ha golpeado duramente al país de India. Han visto más de 400,000 casos confirmados del COVID al día. Nosotros aquí en la División de California Sur somos socios en misión con el territorio sudoeste de India. Los ayudamos con recursos para apoyar los tres hospitales, servicios sociales, alimentos y una variedad de otros programas que tienen. Hemos estado orando por India, pero hemos sentido una obligación a hacer más durante este momento de prueba. Estamos aceptando una ofrenda de recolección especial que se enviará directamente al territorio sur de la India para ayudarlos a proporcionar alimentos, refugio y apoyo. Únase a nosotros en este esfuerzo al considerar hacer una donación especial para esta causa. Puede hacer clic en el enlace a continuación o en los comentarios en la biografía, o puede escanear el código QR o hablar con su oficial del cuerpo sobre cómo ayudar. Cerraremos esta ofrenda especial el 15 de junio, así que asegúrese de enviar su apoyo. Dios los bendiga.